Bienvenidos a News 24, el magasín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Mischel. Hoy tendremos en nuestros estudios al periodista español Sal Emergi, autor del reciente libro Descifrando Israel. La segunda parte del gran reportaje de Israel Vital con la visión bengurionista en el siglo XXI a través del reconocido periodista Enrique Zimmerman. Recientemente nació un nuevo libro en español sobre Israel. ¿Otro más? Ustedes mismos lo comprobarán. Descifrando Israel explora uno de los países más observados a la vez que menos conocidos. Este profundo retrato presenta la tierra prometida de los contrastes de la que David y Goliat se fusionan, occidente y oriente se tocan. A través de numerosos datos, historias y conversaciones con dirigentes, escritores, espías, emprendedores y científicos, nuestro invitado de hoy, el periodista Sal Emergi, muestra el heterogéneo mosaico de un país bajo tensiones internas y turbulencias externas. Un genio del siglo XX decía que lo importante es no dejar de hacerse preguntas y yo he hecho muchas preguntas a muchas personas durante mucho tiempo y en muchos sitios para poder escribir mi primer libro para poder descifrar Israel. Sal Emergi, bienvenido a I-24 News. Gracias por invitarme. Tienes un fantástico libro, la verdad, lo he leído y te voy a decir algo. Si hacemos un juego y colocamos la palabra Israel en Google, dice país en Asia. Suena un poco extraño, pues Medio Oriente no es un continente y ¿cómo descifrar esta premisa? Nadie nos asocia con Asia, Sal. Es un buen punto quizás de partida y te imaginas nosotros diciendo que somos asiáticos. Sal Emergi, ¿quiénes somos? Pues Israel es un país realmente que también incluso el mapa siempre se habla que es un punto muy muy pequeñito del mapa, tamaño de la comunidad valenciana en España, imagínate el tamaño tan pequeño que es, apenas 10 millones de habitantes, pero si es verdad, tu enfoque que acabas de dar es interesante porque por un lado Israel participa en Eurovisión, tiene mentalidad europea, por otro tiene por supuesto lazos con Estados Unidos, pero sus pies están digamos en territorio de Oriente, es decir, puede que su corazón y su pensamiento y con su bolsillo está en Europa y en Estados Unidos, pero su vivir, su día a día está en Oriente Medio. Tienes un libro que aquí lo tenemos, yo me lo he leído, bueno, no todo, voy saltando porque es largo, pero es fantástico que lo vamos a ir ahora desarrollando y me gustaría a través de esto que estuvimos hablando en principio, de manera encriptada, imaginemos Medio Oriente como un árbol sal y tú que eres periodista vas a entender esto, ¿qué somos? ¿La tierra o la raíz? Yo creo que como les explico en el libro, es una pregunta que si se le hace a un israelí, depende que israelí, muchos israelíes te pueden decir que es la raíz, otros te dicen que son la tierra, es como decían varios dirigentes que Israel o el pueblo judío es un pueblo, pero también religión, en sentido de que cómo se puede compaginar, y si volvemos a tu símil del árbol, yo creo que es un árbol situado en un bosque muy hostil con problemas climatológicos que le hacen estar siempre ser robusto, porque en el momento que no es robusto puede ese árbol o con el tiempo o por las raíces malas caer, o por supuesto de un golpe de algún árbol vecino o de todos los árboles vecinos, así que este árbol necesita constantemente agua, es decir, alimentarse, es decir, tener alguna convivencia con países cercanos y no vivir constantemente en la hostilidad de este bosque. Bueno, Sal, hoy no eres el que pregunta, sino que el responde exactamente. Difícil, difícil. Estamos aquí entre periodistas, descifrando Israel, Sal, Ius Solis, nace en un país independiente de los padres, y Ius Sanguini, el vínculo de sangre. Somos una nación muy joven desde el punto de vista geopolítico, más no histórico. Me gustaría que me describieras esta situación desde la fundación de Israel. Pues es un país que, por supuesto, es un país, como escribo también en el libro, en la introducción del libro, es un país joven con un pueblo anciano. Entonces, este contraste también lo hace bastante peculiar, en el sentido de que no es un país joven con todas las estructuras nuevas, sino que es un, digamos, un país con una antigüedad, una tradición milenaria, e incluso a nivel ya práctico, es un país que ya se creó cuando, en el 48 se creó, ya había universidades. Claro. En el 47, ya había el sindicato, ya estaban los kibbutzim, es decir, es un estado que se creó, es verdad, entre las armas de 48, como todos sabemos, nada más declarar a Ben Gurion la independencia, los padres arabes atacaron, invadieron el país, tanto era la previsión que incluso Estados Unidos le pidió a Israel que, por favor, aplace esta declaración a Ben Gurion, pero Ben Gurion es de aquellos que decía que hay que hacerlo y luego ya vemos qué pasa, es pragmático y sobre todo la mezcla de visionario y práctico y finalmente Estados Unidos, por cierto, por supuesto, a cabo de 11 minutos de que reconoció el Estado de Israel, fue el primer país en reconocerlo, en ese momento desde el reconocimiento de Truman, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia, la potencia aliada de Israel, pese a que al principio, como tú sabes, Israel no nació como un país capitalista, todo lo contrario, pero la doctrina de Ben Gurion era que siempre, siempre, siempre Israel debía de tener, más de todos los puntales de seguridad internos, debería de tener siempre un aliado fuerte, una potencia fuerte y ese papel lo adoptó Ben Gurion y por tanto Israel desde 48 intenta un poco, por supuesto, que llega del drama, el trauma enorme, gigantesco y terrible de la Shoah, pues intenta combinar las aspiraciones milenarias, un pueblo viejo tradicional, miles de años, un territorio ya también con muchos años, con, diríamos, este Estado, esta juventud como Estado, porque pese a todo y pese a que Israel es un, es como digo yo, es un niño muy travieso, muy ruidoso, finalmente ha llegado los 76 años, 77, 76, con muchas canas, como escribo en el libro, muchas canas, porque desde el momento que nació, ya nació un estado de ansiedad muy, muy fuerte. Y por eso me gustaría saber para ti, Sal, en este libro magnífico, Descifrando Israel, descifrar un poco también su identidad, el judío caminante o el judío errante. El judío es también otra gran, si antes te decía que es difícil, cuando me preguntan en España qué piensa Israel, y yo siempre digo, ¿de Israel qué israelí? El israelí de Malfahem, el israelí de Ofra, el israelí de Kiryat Shmoná, de Elá, de Tel Aviv, de Jerusalén, y el judío es lo mismo, hay un, está el judío de la diáspora, el judío de aquí, también aquí hay muchos judíos de diferentes sectores, ideologías y ambiciones, no todos los judíos ven israelí de la misma forma, cada judío tiene un modelo de estado, un modelo de vida y un modelo de lo que es ser judío en el mundo, y esto lo vemos por supuesto en la diáspora, pero también aquí en Israel, y a tu pregunta, pues por supuesto, cuando se creó el estado de Israel, estaba latente, el judío que no se podía defender de Europa, que llegaba el judío, diríamos, diaspórico al judío, que fue asesinado, aniquilado, con él lo que llamaban en Israel el nuevo judío, que es el nuevo israelí, el nuevo judío, que es el israelí, que coge las armas, toma las armas, lucha y también se enfrenta y no deja ser asesinado. Y no podemos dejar de preguntarte que podríamos estar horas con todo este libro maravilloso, 20% de la población israelí es musulmana, árabe musulmana, y tú en tu libro, en la página 268, Tamir Saad, y brevemente, es un militar beduino, es un musulmán del ejército del estado judío que actúa con musulmanes palestinos armados, me encantó muchísimo, y él hablaba de las huellas, de que él reconoce las huellas de quienes realmente vienen a terrorismo, o la huella de los gazatíes palestinos que vienen a buscar la parnazá, como dicen aquí en hebreo, el sustento para su hogar. ¿Cómo sientes tú? ¿Qué huellas debemos de dejar para encontrar una coexistencia en un minuto entre palestinos e israelíes? Dentro de Israel, pues el 21% de la población que es árabe israelí, ahí también hay realmente, es fascinante, porque todo sector tiene subsectores, y el sector árabe israelí, entrevisto ayer el juez, ex juez del Supremo, Salim Yubran, y también hay árabes como, por ejemplo, Raed Salah, que es completamente diferente. Yo creo, como decía uno de los entrevistados, la importancia es, la convivencia, reconocer cada uno sus aspiraciones, sus ambiciones y su ideología, y saber convivir, en el sentido de que yo creo que es posible, y como digo en el libro, la relación entre israelíes, perdón, entre árabes y judíos, entre palestinos y israelíes dentro de Israel, son mejores de lo que contamos, la prensa, pero son mucho peores de lo que debería ser. Salim Mergui es corresponsal del periódico El Bundo de España, distintos medios también, un libro maravilloso que recomiendo ampliamente, y sin duda, no es un libro más sobre Israel, es un gran libro en este siglo XXI, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en I-24 News. Gracias a ti. Y arriesgarte a responder y no preguntar. No hay problema, creo que se ha ido bien. Muchas gracias, Sal. A continuación, la segunda parte de este especial Israel Vital, donde conoceremos la visión bengurionista en el siglo XXI, a través de los ojos del también reconocido periodista Enrique Zimmerman. Estamos en el salón de la biblioteca de David bengurion, el olor de los libros, 20.000 libros hay aquí, su cuarto está al lado, dormía y yo creo que se levantaba y leía. ¿Cuánto medía él? Un metro cincuenta y dos. Napoleón era también bajito. Simón Bolívar, el libertador de América, era bajito. Estos líderes bajitos en tamaño, pero grandes como personas. Yo creo que David bengurion es un gigante y creo que es un hombre que tuvo una visión que va mucho más allá del tiempo. Tenía sus problemas también, tenía sus defectos también. Era un hombre a veces demasiado obstinado. A veces ponía sus principios a tal altura que perdió ciertas cosas en el camino. Pero es el hombre, para mí, me atrevo a decir, uno de los principales líderes de la historia judía, si no el principal líder. Yo creo, Nicole, que sin bengurion, probablemente nadie se hubiese atrevido a declarar el Estado. Porque fíjate tú la situación que él tenía en el 48. Él llegó aquí en 1906, tenía 20 años, y llegó en un barco medio destrozado ruso, consiguió llegar a Israel. Llega con sus amigos del grupo Ezra, que hablaban hebreo entre ellos en Plonsk, en Polonia, que mantenían una, estudiaban cómo sería el futuro Estado judío de Israel. Se enfadaron muchísimo cuando Herzl quiso crear el Estado judío en Uganda. Y les dijeron, no, Eretz Israel, es nuestra tierra, es nuestra cuna, es allí que el rey David declaró la independencia. Hace casi tres milenios tenemos que volver allí. Y llega aquí, y no tienen dónde llevarle, le llevan a algún lugar a Petah Tikva, y se convierte en uno de los líderes principales del Ishuv, de lo que era la situación pre-Estado. Pero luego imagínate tú, en mayo del 48, la decisión de escribir la declaración de independencia, sabiendo que el día 15, sábado, los británicos se van. Y el día 14, hay dos eventos históricos. Uno, la declaración de independencia antes de Shabbat, donde se lee la Magna Carta Israelí, escrita esos días, rectificada hasta el último momento, Ibn Gurion lo lee y declara la independencia de Israel. Y en otro lugar, Sir Henry Gurney, que era el último chief secretary, secretario del mandato británico, convoca una rueda de prensa y dice, no tenemos a quién entregar los poderes, porque los judíos y los árabes están enfrentados, así que vamos a dejar la llave debajo de la alfombrita al lado de la puerta. Otro gran logro de Ben Gurion. Él casi provocó una guerra civil para que hubiese un solo tzahal, un solo ejército, una sola fuerza. Y se enfrentó a la élite del Palmaj, que era de su familia política, y se enfrentó al Etzel, que era de Menachembegin, de la derecha, y los desmanteló, y les disparó y mató judíos que llegaron en un barco con armas en alta lena. O sea, él se arriesga a una guerra civil bajo la concepción y el entendimiento que hace falta tener una sola fuerza. Declara elecciones porque dice que la democracia es lo más importante y que hay que ir adelante con un sistema democrático, pase lo que pase. Y además, al igual que el rey David, declara Jerusalén la capital de Israel, aunque según la decisión de partición que Israel aceptó y los árabes rechazaron, Jerusalén era una ciudad internacional. Y él tuvo la visión de declarar ya entonces la ciudad santa de Jerusalén como la capital de Israel. Tú sabes que yo tengo el privilegio de trabajar con el Papa Francisco, y cuando él me pregunta cuál es el mayor logro de Israel, yo le digo que en mi opinión es el resucitar del hebreo. Y le dije, es como si usted, Papa Francisco, mañana decidiera... El latín. Que el latín sea el idioma que se hable en las transmisiones de fútbol, en los insultos de las redes sociales, en los parvularios, en las universidades. ¿Se lo imagina? Y me mira y dice, no me lo imagino en absoluto. Pues eso es lo que pasó con el hebreo, que es para mí, a nivel sociológico, el mayor o el logro más sorprendente del pueblo judío en el siglo XX. ¿Y cuál fue el primer tratado de comercio? Porque tú tienes esa historia, Enrique. El primer tratado de comercio que hubo entre Israel y Argentina. Argentina. Para ver cómo era la época, que hoy en día somos la Startup Nation y otro... Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Y Evita Perón estaba muy preocupada por el futuro de Israel después del holocausto. Y llevó a Itzhak Navón, el secretario de Ben Gurion, se lo llevó, era diplomático, y se lo llevó a Juan Perón para convencerle a comprar algo al nuevo Estado de Israel. Y Juan Perón le preguntaba, ¿y qué? Y él decía, ¿naranjas? No, hasta que lleguen aquí ya estarán podridas. Y Evita, pero es muy importante que lo compres, que les ayudes. Ellos tienen que sobrevivir. Ah, tenemos una fábrica nueva de dentaduras. Y dijo, pues mándame 25.000. Y esta fue la primera compra, según Navón, de Argentina en Israel. Imagínate que hoy en día Israel tiene mucho que proponer a Argentina y al resto del mundo. Hoy en día tiene que proponer uno de los, yo creo, de la exportación más importante que tiene este país, que es su Startup Nation. Cree en la Startup Regional, o sea, en el desarrollo de la región de Medio Oriente y también del aporte que tiene Israel al mundo para exportar ya no 25.000 dentaduras, sino exportar todo este potencial. Israel, el motivo por el cual se firmaron los acuerdos de Abraham y por el cual algún día firmaremos la paz con Arabia Saudita, es porque tenemos enemigos comunes, porque tenemos un poderío militar, que ellos llegaron a la conclusión que no pueden superar por la vía de la guerra, al menos en las próximas generaciones, y porque somos la Startup Nation y ellos quieren gozar de esa tecnología. Todo esto que vemos aquí, esta Am Assefer, el pueblo del libro, que sigamos siendo el pueblo del libro, quizás también el pueblo de los chips, porque toda la informática y toda la inteligencia artificial será el nuevo high-tech en el futuro, pero las bases de todo esto están en estos libros, en esta biblioteca que Ben Gurion tenía. En la biblioteca hay todo un sector de libros en español. Él quiso aprender español para poder leer el Quijote en versión original. Increíble. José Levante se justifica, pero aprendió griego para leer sobre Aristóteles y Platón. Él hablaba 11 idiomas, 20 capítulos sobre periodismo, obsequio del Ministerio de Cultura del Salvador. ¿Del Salvador? Un libro de 1961, Filosofía y Poesía del Lenguaje, publicado en Brasil. A ver. A su excelencia David Ben Gurion, primero ministro del Estado de Israel, homenaje, homenaje, José Francisco... ¿Qué dice aquí? Eh... Euca. Euco. Encao. Encao. De Rio Janeiro. De Rio Janeiro. Marzo 61, Brasil. Ah, bueno. Y le enviaron el... Ah, es este. José Arraes de Alencar. Estamos en el cuarto de David Ben Gurion, Enrique, donde seguramente soñaba. Era él, el ser humano, que somos cualquiera de nosotros. Todos soñamos. Y él soñó con un Israel. Mira esto. Ah. Sí. Esta era la cama. Este era el colchón de David Ben Gurion. El colchón de David Ben Gurion. O sea, el padre de este país. Esto se llama en Israel, Mitat Sohnut. Una cama de la Sohnut, de la agencia judía. Y Ben Gurion, por elección, vivía así. Tenía un armario más o menos de su altura, un metro cincuenta y dos. Tenía un libro, una Biblia aquí, un Tanaj. Y tenía una radio que le conectaba con el mundo. Pero con tan poco lo que se puede hacer en la vida, Enrique. Él vivía auténticamente como de una forma espartana. Lo importante para él no eran las condiciones y la opulencia, sino que eran los libros. Yo creo que dos tercios de su casa son libros, 20.000 libros. Donde realmente él, hasta su despachito, tú ves todos esos libros, montañas de libros. Su esposa dormía bajo, Pola. Ella lo dejaba a él porque él estaba concentrado en ese mundo que era él tan particular. Él estuvo con Pola 50 años. Es verdad que él tenía su propio mundo también, pero él sin Pola no hubiese podido estar en el mundo material, el mundo en que hace falta tomar decisiones, decidir qué hacen los hijos de él. Él realmente, Pola era la mujer, la jefa de operaciones. Un hombre con anécdotas maravillosas. Hay una que tú sabes, que a mí me encanta. La de Kennedy, por favor, cuéntanos. En 1961, John F. Kennedy ganó las elecciones, aparentemente en parte gracias al apoyo del voto judío en Estados Unidos. Y Ben Gurion fue a ver a Kennedy junto con Shimon Pérez y estaban los tres en el ascensor del hotel Waldorf Astoria en Nueva York. Ahora, imagínate la diferencia de alturas. ¿Cuánto medía Kennedy? Un 85 y Ben Gurion medía unos 52. Nuestro Napoleón, nuestro pequeño gran hombre. Exacto. Y le dice Kennedy a Ben Gurion, primer ministro, le quiero agradecer, porque gracias al apoyo de la comunidad judía, yo gané las elecciones. Dígame qué puedo hacer por ustedes. Y Ben Gurion le mira hacia arriba y le dice, con mucho gusto, sea usted un gran presidente de los Estados Unidos de América. Podemos seguir soñando, Enrique. Siempre. ¿Y los sueños se hacen realidad? Oh, eso es algo que yo, no todos, pero si dejamos de soñar, renunciamos a ello. Mi madre decía siempre, en paz descanse, el no ya lo tienes. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Cota. Cota Ben Arroz. Y me decía siempre, sigue soñando, sigue poniéndote objetivos, que algunos de ellos los vas a lograr. Yo creo que eso es verdad para el Estado de Israel. Y creo que es verdad para esta generación de soñadores, como el hombre que dormía en esta cama, Ben Gurion, y también como su principal estudiante, que veía en él un mentor, Shimon Pérez, que fue un poco su continuación años después. Rodrigo González es el CEO de Veo, creadores de contenido en las redes sociales quienes trabajan en función de mostrar la realidad de Israel en todos sus aspectos. Rodrigo se encuentra ahora en Madrid, en la convención de Vox, y ha tenido la oportunidad de reunirse también con distintos sectores de los medios de comunicación y hasta la política. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en I24 News. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por tenerme. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Muy bien, me gustaría saber qué tal la convención, la impresión tuya de la imagen de lo que está teniendo en estos momentos Israel en España, específicamente donde te encuentras. No, mira, la situación en España aquí está como muy, muy, muy difícil. El gobierno sigue gritando y Pedro Sánchez es realmente antisemita y todos aparte de su gobierno, Podemos y todos los demás que están con ellos. Pero yo creo que cuando tú ves el público acá, cuando todas las personas que me junto y con muchos también líderes diferentes, ellos aman a Israel, quieren Israel, apoyan Israel y entienden la situación difícil que Israel está hoy. Y también me he juntado con líderes de Colombia, de Venezuela, de Portugal, y todos entienden lo que está pasando en Israel, pero se ve aquí que en España realmente es como muy, muy diferente. Tenemos el gobierno, que Pedro Sánchez está en la cabeza de eso, y solamente cosas malas sobre Israel, en el momento que tú abres aquí la tele, en todas las noticias, mentiras y mentiras y mentiras, estudiantes con mentiras le están lavando la cabeza, que es una cosa increíble. Y eso muestra solamente también cuando el trabajo de nosotros en el mundo de Aspagá, hay iniciativas como Bebe Israel, son importantes, y cosas como, y medios como I24, lo que tú estás haciendo son importantes, que los tengamos y que sigan haciendo su trabajo, porque el gran problema es realmente la ignorancia de los jóvenes y mucho del pueblo que hay acá, y que siguen gritando las mentiras que el gobierno español está diciendo en estos momentos. Pero tenemos a otra manera también muy buenos amigos como Santiago Bascal de Vox, que realmente apoya a Israel y le importa. Y Javier Milei, que justo está aquí atrás mío, hablando, que es increíble. Exacto, Rodrigo, muchísimas gracias, gran labor la que estás haciendo, continúa representando también Israel en español. Muchas gracias, muchas gracias, un beso. Muchísimas gracias, así es, estuvimos, hasta luego, muchas gracias. Y de esta manera, hasta aquí nuestra emisión de hoy, a través del QR, nos gustaría saber desde dónde nos ven. Desde nuestros estudios en Tel Aviv de I24 News, me despido. Gracias por permitirme entrar a vuestros hogares, a vuestras vidas, y estar con nosotros. Será hasta la próxima.